Un nuevo amanecer Ya creo que es el sexto día en Animal Crossing Normal que no llueve, como hace mucho viento Al habla los residentes de Tounod, de la isla Shinobi Son las dos, a la hora de comer Vamos a ver que noticias hay hoy Que gracioso No sé por qué no hay nada construido, no está construido el puente Vamos a echar un vistazo a nuestro puente Esperemos que se haya construido, creo que tardaba solo un día Y ayer lo puse, lo construimos y lo puse para que se fabricase A ver si han trabajado los enanos por la noche o no Vamos a echar un vistazo a lo que pusimos ayer A ver si se ha hecho algo Si carga tanto es porque no está hecho A ver, tenemos un correo Que ha llegado Uy, Yuca nos ha mandado de llorería un regalo Pa' ti Que es, que es Vamos a ver lo que nos han enviado Un regalo Uy, 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 uy Una deportiva juvenil, eh Vamos a estrenarlas Y le vamos a dar gracias a Yuca por regalarnos estas deportivas tan chulas Gracias Vamos a guardar las otras ¡Vamos! Tenemos que hay waist La caja es increíble Ojene, sí que tarda en cargarovys La caja tampoco tiene nada nuevo Dios, ese... pero si es más grande ahora ¿What?! Por eso cargaba tanto Dios, que es enorme ahora ¿Qué pasa? Eh... No Hay que reorganizarlo todo Para reorganizar que era abajo Sí Sí, más rápido ¿Qué pasa? No El mueble No puedo coger el mueble Vaya Tenemos que dejarlo todo Espérate un momento Vamos a coger el radiador Y este también Vamos a seguir con la edición Es el espejo para cambiarnos Esto no lo podemos colocar en la pared Espérate Vamos a ponerlo aquí Por ahora un momento aquí Me arreglo dos Y no podemos Sujeta libros hay que son paredes suelo y suelo a ver, esto que es, puedo guardar a ver, a ver, a ver, que me estoy liando el bombo del bingo el bombo del bingo ponemos la radio ahí, yo que sé es que es enorme ahora la habitación ahora me sobra habitación ay, mira, el trastero se ha hecho más grande hay 120 huecos, mucho mejor vale, 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 pues vamos a guardar zapatos la música, que feliz bueno, guardamos el ticket polinesios me han fallado vale, y eso ahora lo venderemos ah, sí, vamos a ver si se ha construido el puente y esas cosas o sea, ha tardado tanto ahora en construir ese encargado porque la casa es más grande aunque no lo parezca desde fuera ah, sí, vamos a ver todos los inmates que no los hemos visto todo Airlines queremos darte las gracias por volar con todo Airlines aunque tampoco tengas otra opción esperamos que te guste este regalito promocional de la aerolínea aquí es original y AAD enhorabuena queremos celebrar con gusto con usted la ampliación de su hogar como todo hijo de vecino necesitará electrodomésticos prácticos así que esperamos que el regalo de juntos les sea útil pues lo cogemos vamos a ver los dos regalos nuevos pues este es el equipo de... me gusta ya que me lo han regalado y este es por la casa una plancha de vapor vamos a dejar la camiseta que ya no usamos y este también ya lo colocaremos ahora quiero ir a ver el puente si me dejan si está construido espero que sí y ya me evitaré ir a la parte izquierda de la isla y tener que utilizar la pérdida ooooh melocotones por fin ha crecido el melocotonero mira lo que sale por aquí más vaya más cereza mira hay más melocotones son melocotones ahora plantaremos más melocotoneros ahora plantaremos más melocotoneros y el puente y el puente un fósil web un fósil web un fósil perfecto este es un árbol del dinero y el otro árbol del dinero está aquí también creciendo bueno ya no te falta usar el pérdida para ir a la parte de la izquierda perfecto voy a poner la red por si me encuentro un piso de caricatura rápido y es el vientazo las casas obviamente hasta que no tengas ostras ya se ha perdido este aquí otra vez venga levanta la cubierta a la cubierta despierta ya es que está pasando y es que está pasando un poco más 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 Claro Lo buscaré como la otra vez Vale Pues buscaremos la piedra Pero luego Ahora mismo estamos investigando Espérate Que me voy a pescar este pez Vamos Y este era un Fargo rojo No sé si hubiese alguna botella, pero veo que no Volvimos con nuestra escalera de mano La primera vuelta del día Y hay que explorar No me la he hecho mal Pensaba que iría en orden, pero no Hay algún bicho nuevo o algo Mariposa Ahí hay una colilla o eso Una abeja Bueno, creo que ya las tengo todas atadas en mente Pero bueno Mariposa Ahora me hago un poco todo Sí, lo vamos a vender Necesito pasta Ahora me piden 198.000 vallas seguro Porque ya me han construido la casa Oh, mira ese bicho Es el nuevo Pero ahora no se ve porque Espera, me lo vemos en la cámara Ese ¿Qué bicho es? Ese Ese seguro que es nuevo No nota mi presencia Soy muy sigiloso Pero es mío Tenemos aquí que Longicornio asiático Sino que es simpático Una mariposa ahí También me la pillo Todo para mí Lo quiero todo Ahí arriba he visto un pez grande Y a lo mejor podría ser algún nudo Así que vamos a subir otra vez Y vamos a pescarlo Hola pececito Fíjate, lo he puesto al lado Mira toda la face Y eres bien grande Yo lo sé Vamos Ahora Mira, mira, mira Tío, todos son repetidos No me sale ninguno nuevo Estoy triste Los peces Los peces No me sale ninguno nuevo Torreces Mi pececito es este También lo voy a prestar A ver si no es una piedra Mira que mal estoy lanzando Aquí mejor Ahora me ha visto Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Un amarguillo Menudo saborcillo Tío, te empuja al árbol No lo pegues Ay, no he visto los objetivos de hoy Que hay aquí Construir Plantar flores Lleva fósiles Uno Tengo Cortaleña Y plantar árboles Ah, lo del plantar árboles Es fácil Mira que hay un fósil Ya tendré dos Tengo que encontrar uno más Para tener el día ahí ¡Súper! Otra beca Me he cascado ahí Interesante Toma Acaba de hacer un Barra Ignore Otra vez Mira Una dorada japonesa Con el chico A princesa Hacemos un cambio Tiro una concha Vamos a entregar Todo lo que tenemos A Sócrates A Sócrates Por ahora las palmeras No han crecido Un regalo Un regalo ¡Mira! Toma 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 gracias para quince faros augurio un teranodonte a la izquierda pues me faltará un ala solo que ha gustado así que vamos a seguir o se me ha roto la red buena super a la tienda vengo a vender cositas y dadme muchas vallas por favor quiero vender a ver todo esto me gusta gracias que caro colega y esto 910 el inodoro este urinario venga me lo llevo porque son limitados un paraguas telaraña papel de regalo rojo bueno aquí proyecto escalera de mano vamos a hacer un par de flores un de este y otro del otro ahora vamos a acercarnos a donde está tom nock para ver la de lo que es que la de 198 mil y me tenemos 10 mil para reducir nuestro deuda Vamos a ver Venga, ya viene a hablarme Si Vale Vamos a meter 10.000 Creo que tenemos 10.000 Lo diremos un poquito Wow Ya tengo 6.000 ahí No me acordaba de haber metido 6.000 Vaya soy Pues eso, vamos a apagar Todo No, pues las que tengo Ahora vemos 16.000 Vamos a ver si hay algo nuevo Aunque lo por millar no Algo interesante Un felpudo Y el otro Telenook Artículos Vamos a comprarlo Pantalón tejano Y nos largamos Salimos Salimos Hasta luego Ahora vamos a volver a casa Y dejaremos las cosas que nos sobran Y después Y después Ahora veremos Si plantaremos Si haremos Varias Venga Tengo aquí un regalo abril ¿Qué es esto? Ducha de manguera Set de escoba No, yo voy a jugar No, yo voy a jugar A ver A ver Pues vamos a ponerlo Urinario de pared Dios Voy a darte una ducha Aquí en la casa Venga Vamos a ponerlo aquí A ver Cómo se ve Es verdad En la casa Puede dar la vuelta A todo así Pero si entras así No se ve Y así Y la escoba ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Fijada Fijada Vale Lo vamos a dejar Ay no Esto lo vamos a plantar Vale Y todo eso Ya lo plantaremos Todo lo vamos a plantar Venga Venga No Ahí No 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 ¡Suscríbete al canal!